y bueno muy bien el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por una gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues familia en este caso vamos a abrir algunas cajitas por el día de la madre pero antes también felicitar a cada mamita del free fire por su día y también a las mamás de todas las personitas que están viendo este vídeo de mi comunidad de parte de míster gaming que la pasen muy bonito pues con su mamita también pues vamos a ver si en todo caso al míster puede conseguir algunos diamantes con estas cajitas que están entregando no por finalizar cada partida pero pues son cajitas limitadas nada más no en este caso he conseguido pues 20 día de ayer y hoy pues completando esto en todo caso también vamos a ver qué sucede pero sé que muchos poderes pues ya consiguieron estos diamantes dije porque no intentarlo sabemos que las probabilidades son mínimas y pues ya sabemos que el míster obviamente sólo tokens no a ver vamos a ver tenemos aquí también pues cajitas de colección como puedes ver tu pantalla y pues obviamente esto ok esto es algo legendario a ver familia puedes vamos a abrir esto rápido y voy a guardar una caja para el recuerdo también vamos a hacer esto 20 cajitas o abrimos 10 de 10 o abrimos 10 de 10 a ver ok se viene venga nada ok gracias ya de suponerse no vamos a hacer esto rápido venga abrir automáticamente venga diamantes ok se cancela todo también pues vamos a reclamar esto perfecto vamos a ver vamos a ver aquí venga venga ok obviamente pues estás viendo eso pero no salió nada de otra forma pues espero que tú puedas conseguir esos 20 mil diamantes porque el míster pues no consigue nada y también pues que pasó la cajita del recuerdo se cancela todo esperemos que pueda conseguir más adelante una cajita más nos estaremos viendo en un próximo vídeo ya un chao no no no